Vamos a abrir de nuevo la hemeroteca para demostraros la diferencia entre criticar de manera constructiva o un poquito dura, como queráis, a un futbolista y hacer una campaña mediática contra un futbolista. Nos vamos al año 2010 a ver lo que hizo marca con Karim Benzema. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Tenía muchas ganas de hacer este vídeo sobre Karim Benzema, sobre el diario marca año 2010 y he esperado a que estuviera un poco calmado el tema del Mundial. Hoy hay un partido por el tercer y cuarto puesto que evidentemente es interesante y que seguiremos de cerca por si juega Modric, por cómo se despide al ser su último Mundial. A la hora en la que estéis viendo este vídeo, pues seguramente o ya habrá empezado o incluso ya habrá terminado ese Croacia-Marrucos. Pero, como os decía, tenía ganas de hacer este vídeo porque yo pertenezco a ese grupo de personas... O bueno, voy a hablar por mí mismo. No me han enterado otro tipo de gente porque no lo merecen. Cada uno que se meta en el saco que quiera. Yo soy un aficionado al Real Madrid que en su momento fue bastante crítico con Karim Benzema. Y de hecho, debo decir que desde mi perfil de Twitter, cuando no tenía ni canal, ni tenía tantos seguidores como puedo tener ahora, evidentemente, o como tengo ahora, sí que me mostraba muy crítico con Karim Benzema. Karim Benzema entendía que su nivel no era el de un jugador que podía ser titular indiscutible en el Real Madrid. Y había algún monjeo otro verano en el que yo decía, mira, pues si se pone algún delantero de nivel a tiro, pues yo iría con todo a por él y me plantearía el traspaso de Karim Benzema. Si no meten los goles que yo considero que tiene que meter, pues intentaría valorar la opción de su venta. Yo llegué a pedir hasta Mauro Icardi en el Madrid. Por eso siempre os digo en el canal muchas veces, más en serio que en broma, bueno no, de broma no tiene nada, es totalmente serio, que menos mal que un tío como yo no está al mando del Real Madrid porque imagínate la que podría haber liado y los destrozos que habría preparado. Sí que sigo pensando que hubo momentos en los que Karim Benzema estuvo bastante lejos del nivel que ha mostrado hace pocos meses o en los últimos años, pero el tiempo también me ha demostrado a mí mismo que yo me equivoqué con Karim Benzema. ¿Por qué? Porque yo podía criticar a Karim Benzema, podía criticar su juego, podía criticar que estaba pasando por momentos en los que no aportaba demasiado en el Real Madrid, pero comportarme como si fuese un periodista pidiendo en una cuenta de Twitter oye mira, pues a lo mejor has dicho que hay que venderle, pues fue un error, fue un error. Repito, criticar a Benzema por su mal bagaje o su mal nivel en algunos meses de sus primeros años, sobre todo en el Real Madrid. Vale, lo de pedir venta y tal, como si yo fuese aquí un periodista, repito, mal. Pero, repito, eso fue el perfil tuitero que yo barrio cuando yo qué sé cuántos seguidores tendría por aquel entonces, 10.000, 12.000, no tengo ni idea. Y luego estuvo el tema del diario Marca, que aprovecho para decir, hago un pequeño paréntesis, gracias Karim Benzema por haberme callado la boca, obviamente, o sea, nada me alegra más que haberme equivocado con un tío que ha sido luego tan grande en la historia del Real Madrid. Cierro paréntesis, el motivo de este episodio de la hemeroteca es demostrar la diferencia entre criticar a un jugador y hacer una campaña contra ese jugador. La pena es que no os puedo traer tertulias de aquella época, charlas de aquella época, porque no he conseguido rescatar los audios, eso es más para el radio de Richardis, que tiene ahí una especie de biblioteca espectacular con audios de hace muchísimos años, no he podido acceder a ellos, pero sí que he podido acceder a alguna que otra portada. Y evidentemente, bueno, Karim Benzema llega en 2009 al Real Madrid, ya lo sabéis, en un mercado de fichajes potentísimo por parte de Florentino Pérez, llega en esa temporada en la que Manuel Pellegrini, que también tuvo que sufrir una campaña por parte del diario Marca, era el entrenador del Real Madrid, temporada en la que el equipo está cerca de poder competir en la Liga del Barça, pero sigue estando bastante lejos del Barça, y luego viene Mourinho. Mourinho viene en el año 2010, está a tres temporadas, ya lo sabéis, es una primera temporada en la que el equipo gana la Copa del Rey, se va acercando poquito a poco al Barcelona, pese al 5-0 aquel famoso de la primera vuelta de esa liga. Segunda temporada, la mejor liga de la historia, un Real Madrid realmente abrumador, un equipo que además compitió bastante bien en Champions, lo que pasa es que nos pegaron la robada del siglo, esto es bastante habitual cuando juegas contra el FC Barcelona, y luego es verdad que ese tercer año sí que la cosa se torció bastante y Mourinho acaba saliendo del Real Madrid. Bueno, pues en 2010, repito, primera temporada de José Mourinho, 2010-2011, Benzema se convirtió en el centro de las críticas, por parte sobre todo del diario Marca, que durante muchos años, bueno y lo sigue haciendo ahora, es el periódico que más campañas lanza contra Quilera, la Real gana. Lanzó una campaña contra Peregrini, os acordaréis, incluso después del 4-0 contra Alcorcón, en la que ya famosa portada de Manolo estás despedido, lanzó una campaña brutal, asquerosa, repugnante, contra Gareth Bale, os acordaréis, el tema de la hernia, que sí está lesionado, tal, y luego pues una serie de portadas, de tertulias, de columnas de opinión, nefastas, muy, muy, muy vomitivas, la verdad, sobre el fútbolista galés. Ahora están con la campaña contra Vinicius, en la que todo está permitido, hasta los insultos racistas que no se condenan, etcétera, etcétera, bueno, pues en su momento, fue Karim Benzema. Antes de que empezaran, eso ya fue después, mucho tiempo después, contra Mourinho, empezaron contra Karim Benzema. Y aquí es importante matizar una cosa, no existe el argumento de, nah, es una campaña que orquestó el propio Florentino Pérez, no. No porque, ya lo sabéis, yo creo que es conocido por todos, pues, Florentino Pérez adora a Karim Benzema. Seguramente, si algún día Florentino Pérez escribe unas memorias, o considera una entrevista súper extensa, y habla de todos sus fichajes, pues hablará con mucho cariño del fichaje de Zidane, hablará con un cariño del fichaje de Cristiano Ronaldo, pero no creo que ande lejos de colocar a Karim Benzema entre los tres fichajes que más ilusión, o que más empeño le pusieron, o que más quiso hacer en su momento, y acabó haciéndolo. Es que, Florentino Pérez, recordemos, se fue incluso a Francia, hablar con Karim Benzema, a la casa de Karim Benzema, para convencerle, para que fichase por el Real Madrid, llegase al club blanco procedente del Olympique de Lyon. Es decir, no estamos ante algo tan habitual en el mundo del fútbol, como que un presidente pega un telefonazo, lo estamos viendo con la puerta en estos últimos meses, y dice, necesito empezar una campaña de desprestigio contra este jugador, porque me lo quiero quitar encima. En este caso no era posible. ¿Por qué lo hizo Marca? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y dirán algunos, pues por Mourinho. Pues tampoco. Por Mourinho tampoco, porque os lo voy a demostrar ahora, que con Mourinho tampoco fue, o que Mourinho tampoco fue el que lideró esa campaña en las sombras. ¿Marca lo hizo? Pues porque le dio la real gana, o porque querrían meter algún otro delantero, como Fernando Llorente, por ejemplo, que eso es algo que podríamos hablar en otro momento. Durante esos meses, el nombre de Fernando Llorente salió en muchas portadas del diario Marca como posible delantero para el Real Madrid. A lo mejor el diario Marca en ese momento quería meter a su jugador español de turno, y el que le sobraba era Karim Benzema. Primera portada que os traigo de ese año 2010. Aquí la tenéis. Está muerto. Portada del diario Marca, de octubre de 2010, después de un partido entre Murcia y Real Madrid que acabó 0-0. Tengo la sensación de que era un partido de Copa, pero bueno, no me acuerdo bien, la verdad. Benzema desaprovecha su última oportunidad. El última, lo veis, y si no lo veis os lo digo yo, entre interrogaciones. Los suplentes no resuelven la eliminatoria ante un sólido Murcia. ¿Ves? Sí, era de Copa del Rey. Mourinho dice, en Alicante no recurriría a Castilla porque todos quisieron hacerlo bien. Ya está bien de la bromita del láser. Se vanaglorian. Se vanaglorian de aquella portada de Manolo, vete ya, de Pellegrini, vete ya. Lo veis, hoy se cumple un año del alcorcorazo. O sea que esa fue la primera portada, nada más empezar casi esa temporada, 2020-2011, en la que el diario Marca demostró que Karim Benzema iba a ser el objeto de su campaña, por así decirlo, de ese año. Cada año le da por una campañita al diario Marca, pues en ese momento fue Karim Benzema. Esto venía porque Mourinho siempre, cuando llegó a Real Madrid, se mostró bastante tajante en sus ruedas de prensa, tal. Dijo cosas como, yo lo recuerdo, no es literal, no es textual, porque lo recuerdo vagamente, pero seguro que algunos os acordáis. Cuando Real Madrid jugaba los primeros partidos de Copa del Rey, tal, él decía algo así como que si su equipo pierde 4-0, pues como el año anterior contra el Alcorcón, ya no me acuerdo si decía yo me voy de aquí, yo dimito, o sería una vergüenza, tal. O sea, Mourinho para este tipo de cosas siempre fue bastante tajante. No concebía un Real Madrid que hiciera el ridículo en las competiciones, concebía un Real Madrid que por lo menos pudiera competir. Él quería un Real Madrid competitivo. Luego lo de ganar, pues ya se sabe que esto depende de muchos factores y además ese Real Madrid estaba jugando contra el mejor Barcelona de todos los tiempos. Bueno, pues con Karim Benzema aprovecharon seguramente a una de las ruedas de prensa de Mourinho para, esto es el diario Marca, quiero decir, para colocarle esta portadita. En plan, Benzema está muerto, el muerto entre comillas, pero para que todos se entiendan, este chico ya no tiene nada que hacer que se vaya despidiendo del Real Madrid. Poco tiempo después apareció esta portada en el diario Marca. Mucho Ozil y Benzema. Esto es del mes de enero de 2011, tras un derbi en el que el Real Madrid ganó 3-1 al Atlético de Madrid. El Bernabéu encumbra al alemán y sentencia al francés con un broncazo. Ozil remató en el 90 su gran noche tras un regalito. Ramos abrió el camino de un testarazo. CR7 culminó otra gran actuación con un golazo. Mateo Laoz la volvió a lear. Fíjate, Mateo Laoz lleva ya 12 años, por lo menos, liando la parda. Y buen debut de Juanfran. Y ya abajo empezaban con su tema de, venga, jugadores para llegar a la delantera del Madrid, que Benzema no nos convence. ¿Y por qué no Luis Fabiano? También siguen a Valdez, del Hércules, y al Pichichi de la Vulga, les diga Gekas. Evidentemente esto es sobre el Real Madrid porque ahí a la izquierda abajo sale en pequeñito un escudo del Real Madrid. No voy a comentar lo de el nabo más grande, ese del bosque, porque casi me desmayo al leerlo. Por cierto, antes de ir con la siguiente portada, esa temporada de Benzema, que no fue la más espectacular de su carrera, acabó con 26 goles y 9 asistencias entre todas las competiciones. Es decir, en ese primer año de Mourinho, que quizá fue complicado por aquello de la adaptación, por aquello de que venía del Madrid de una temporada complicada y tal, Benzema participó en 35 goles sumando todas las competiciones. A finales del mes de enero de ese año 2011, esta portada del diario marca. Enésima Mouportunidad. Es que con esto de Mou, el tema Mou lo utilizaron para muchísimas portadas. Ellos entendían que lo de Mou daba para hacer muchos juegos de palabras y pa'lante. Se pensaban que estaban en el Scrabble, pero bueno, no pasa nada. El entrenador se queja del francés, pero le saca en el once. Lleva menos goles en Liga que Carvalho. Desde que se lesionó Higuaín es el 9. Lo que dijo que acá de Benzema lo pensamos todos, hasta el propio Karim, dijo Mourinho en rueda de prensa. Aquí empezamos a demostrar que Mourinho tampoco era el que orquestaba ninguna especie de campaña contra Karim Benzema. Estamos viendo portadas que se dieron en cerca de tres meses. O sea, no le va a sacar todos los días una portada a Karim Benzema, pero sí que recuerdo que más allá de las portadas, antes se llevaba mucho, por ejemplo, en el diario marca y en otros medios de comunicación, charlas con el redactor jefe, con el director del periódico y tal. O sea, una especie de chat en la que, o en el que, mejor dicho, perdón, los lectores mandaban sus preguntas y estos las contestaban. Y bueno, pues Roberto Palomar en muchas charlas ponía verde a Karim Benzema. Otros periodistas, en este caso del diario, las ponían también verde a Karim Benzema. Y bueno, lo dicho, había gente que podía pensar, bueno, esto es una campaña orquestada por Florentino. Mentira, Florentino hablaba a Benzema, ya lo sabéis. Esto es una campaña orquestada por Mourinho. Esto lo podías llegar a pensar por aquello de que Mourinho, de vez en cuando, le metía algún palito que otro en rueda de presa. Pero aquí lo estáis viendo. El propio diario marca casi que indignado con Mourinho porque dice, oye, no está contento con él, pero le saca en el once. Pues hombre, algo vería Mourinho, pese a no estar contento del todo con Karim Benzema, para seguir metiéndole el once. Porque Mourinho otra cosa no, pero no le regalaba minutos absolutamente a nadie. Mourinho en ese sentido siempre fue bastante amante de la meritocracia y bastante serio con el tema de las alineaciones. Tenía muy claro quién tenía que jugar, tenía muy claro que jugaba el que se lo merecía y tenía muy claro que para él tenía que jugar el que más, por así decirlo, le pudiera dar al equipo. Entonces Mourinho le podía meter algún palo de vez en cuando a Karim Benzema en rueda de presa, que yo siempre he pensado que era más para motivarle que para otra cosa, pero luego le mantenía el once. Es verdad que era una etapa un poco agitada en ese sentido porque también estaba igual. Entonces Mourinho, que creo que lo hizo bien, supo repartir bastante bien los minutos entre Benzema y Waintal, pero por lo que sea, por lo que sea, Mourinho no se cepilló a Benzema, que ya lo habéis visto, Benzena y que si Benzema está muerto, última oportunidad, no sé qué, pero Mourinho no le sacaba del once. Siguiente portada. Mayo de 2011. Ya ha pasado un tiempo de todas esas portadas anteriores. Entrevista exclusiva a Karim Benzema. Mourinho confía en mí. Soy yo quien ahora tiene que demostrar que puede jugar más. No creo que el Madrid piense en forzar mi venta, o sea, en forzar mi marcha, perdón, o venderme. El año que viene se verá al mejor Benzema. Tenemos un equipazo y podemos ganarlo todo. 32 goles, 19 asistencias Karim Benzema en esa temporada siguiente. Es decir, subió bastante su nivel y a nivel estadístico, valga la redundancia, fue una absoluta locura. O sea que sí, se vio a un grandísimo Benzema. ¿Y por qué? Porque Mourinho, por lo que sea, por lo que sea, confió mucho en él en esa temporada histórica, porque recordemos la 2019-2012 fue la temporada de la Día de los Récords. Pero esa portada se carga de golpe y plumazo en la campaña absurda del diario marca contra Karim Benzema. Aquí volvemos al principio. Tú puedes criticar a Benzema, tú puedes considerar que Benzema estaba haciendo una mala temporada o que no estaba a la altura, lo que quieras, pero luego está el tema de la campaña. La campaña es cuando un periódico, el más leído de España, te empieza a sacar en portadita fotito y nombre de Karim Benzema, en plan, se tiene que ir agotado sus oportunidades, ya no puede estar más, el Real Madrid se está buscando otro 9, Luis Fabiano, Fernando Llorente, Valdez del Hércules, etcétera, etcétera, etcétera. Llega Karim Benzema, después de una temporada algo gris, que en cuanto a nivel estadístico tampoco fue demasiado mala, hay que decirlo, y te dice, Mourinho, confía en mí, y soy yo el que tiene que demostrar que puedo dar mucha más. Última portada que os muestro. Mayo de 2011, ya la hemos visto, nos vamos a enero de 2012, ya con esa temporada 2011-2012 en su Ecuador, Rey y Mago Benzema, con su radical cambio de actitud y su enorme talento, se ha erigido en el nuevo ídolo del madridismo. Sus compañeros le buscan constantemente en el campo. Sabíamos que fichábamos a un potencial balón de oro, dicen en el club blanco. Y a la derecha, si no lo veis, os lo digo yo en pequeñito, Alfredo Di Stéfano, Karim se ha ganado al Bernabéu. Alfredo Di Stéfano durante un tiempo tuvo una columna, no sé, creo que semanal o quincenal, en el diario Marca, que evidentemente no escribiría él, pero sí que él diría lo que quería que escribieran, y ahí estaba. Y en esa columna en concreto elogiaba a Karim Benzema. Y luego, mira, qué casualidad, dice el marca, dicen desde el club blanco que habían fichado potencial balón de oro. Y tenían razón. Después de muchos años, Karim Benzema, en el momento cumbre de su carrera, ha sido balón de oro justo en esta época en la que Messi y Cristiano se los han repartido casi todos, quitando este de Benzema, quitando de Duca Modric, etc. Así que sí, amigos del diario Marca, Benzema está muerto, última oportunidad para Benzema, o Zil no sé qué, y el otro vence na, y de repente acaba la temporada, Mourinho confía en mí, y meses después Karim Benzema, que jugó una temporada fantástica, se había convertido en el ídolo del Bernabéu. A partir de ese momento, cayeron y cayeron y cayeron las portadas y el ataque contra Karim Benzema, que volvió a resurgir años después, 2016 más o menos, cuando Morata estaba en el Real Madrid. ¿Por qué? Pues porque los amigos de Morata, los amigos de la prensa, ya sabéis, esta vez al dictado del representante de Álvaro Morata, pedían titularidad de Morata porque es que Benzema no metía goles, y aquí vuelvo a decir lo de siempre, o lo que he dicho al principio. Tú puedes entender que a lo mejor Morata en algún momento, sobre todo la temporada 2016-2017, merecía más minutos, pero una cosa es opinar eso y entrar en un debate que yo creo que era sano a nivel futbolístico, y otra bien distinta, empezar una campaña para que, oh, tiene que jugar Morata, que es que Benzema es un inútil, que es que Benzema lleva muchos años y no ha demostrado absolutamente nada. Mirad el palmarés de Benzema, mirad el balondero de Benzema, mirad los goles que ha ido marcando en la historia del Real Madrid. Creo que estamos hablando, segundo o tercer máximo velador de la historia, de la historia del club más grande de todos los tiempos. Nunca, nunca, nunca pidió perdón el diario marca por esta campaña, y tampoco por la campaña, años después, en la que desprestigiaban a Karim Benzema para intentar que Álvaro Morata ocupase su sitio. Hemeroteca abierta, quiero conocer vuestra opinión. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.